Tienes la cadencia y esencia de sensualidad Y a los hombres los mueven con solo mirar Yo como todos creía en ti y en tus ojos me perdí Luce a pagar, luce a pagar Como se enciende y se apaga sin cesar Luce a pagar, luce a pagar Fue otro día cuando aprendas a amar Para ti todo es un juego que vas a ganar Hace lo que quieres y nadie te puede parar Yo no caí en tu red Pero por fin desperté Luce a pagar, luce a pagar Como se enciende y se apaga sin cesar Luce a pagar, luce a pagar 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 Como se enciende y se apaga, como se enciende y se apaga, como se enciende y se apaga sin cesar